hola muy buenas yo soy Javi de la tienda de Más Músculo en Tenerife y hoy vengo a traeros lo que venía haciendo mi suplementación actual que es una pregunta que me soléis hacer bastante ya sea por redes sociales o por aquí por la tienda así que sin más vamos allá vale vamos a ver por donde empezamos vamos a empezar con el multivitamínico yo actualmente estoy gastando este que es el pack de Vitoves para mí ahora mismo no hay ningún otro multivitamínico similar en el mercado principalmente en lo que viene siendo la cantidad que de ingredientes que trae por cápsula de vitaminas minerales obviamente además de enzima digestiva antioxidante una fórmula lipotrópica para mejorar lo que sería el uso de la clase como sustrato energético así que así que sin más para mí no hay otro igual como os digo y este es con el que estoy actualmente una cápsula del día junto con la primera comida del día esto por un lado a ver con cuál podemos seguir luego estoy tomando este que sería el Artiflex de Vitoves si bien es cierto que no es milagroso esto sí que palia en cierta medida algunas algunas molestias articulares sobre todo lo que viene siendo muñecas codos y rodillas que es algo de lo que suelo adolece bastante como digo no es milagroso pero sí que sí que ayuda a paliar un poquito esas esas pequeñas molestias diarias de sobreesfuerzo esto entrenando porque todo el mundo sabe que entrenar intenso en lo que lo que se ha de hacer esto por otro lado nuevo a ver luego tenemos pre entreno el problema mío con los pre entreno es que lo suelo tomar con demasiada frecuencia por no decir todos los días y bueno ahora mismo estoy con este 4 un de bastante da para en torno a 60 servicios más o menos dos meses a mí me suele durar bastante menos dependiendo del día me puedo meter entre uno y tres casos perfectamente vale pero sí más está bastante bien me suele gustar más la versión última y de eso sí que es cierto pero bueno actualmente estoy con este que un poquito más más floquito y sin más un pre entreno por aquí como digo entre 1 y 3 casi todo antes de entrenar y ya voy yo voy un poquito chuta y dejando a un lado por supuesto mis nueve tazas de café diarias vale eso por otro lado luego omega 3 y más mi dieta no suele ser muy abundante lo que viene siendo ácidos grasos omega 3 sobre todo lo que es pescado azul no suelo no suelo comer con demasiada frecuencia así que así que así que sí más suplento omega 3 bastante necesario entre una y tres perlas al día normalmente tres perlas al día junto con cada comida principal vale eso lo tenemos ya por aquí luego el magnesio suelo tomar una cápsula antes de irme a dormir me relaja bastante y me ayuda a conciliar mejores 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 para hacer muscular va bastante bien gasto de esto es la elicina que es la una de las versiones de magnesio tipo de magnesio mejor dicho que mejor asimila el cuerpo donde bastante si no me equivoco sólo 60 cápsulas para viene para dos meses así que sin más esto es luego seguimos creatina para los que ya me conozcan que es el suplemento para mí más importante de cara a la recuperación y a la mejora del rendimiento físico otra cosa importante que el sello que la pure que un sello que nos garantiza la calidad y la pureza de la creatina así que sin más como ya sabéis cero como un gramo por kilo de peso en la dosis más más estudiar más respaldada suelo construir la post entreno así que sin más el mejor suplemento que es para mí luego proseguimos aminoácidos esenciales actualmente estoy con estos con los jefes elito es para mí el mejor complejo de aminoácidos esenciales del mercado la mejora en la recuperación no la he notado con ningún otro o sea lo que me ha ofrecido este no no lo he experimentado con ningún otro como digo de cara a la recuperación en lo que mejora el rendimiento físico sí que no he notado era una gran cosa pero en lo que es la recuperación sí que sí que me ha dado un plus bastante importante ahora mismo que se ha aumentado un poquito lo que el volumen de entrenamiento normalmente entre 10 y 15 gramos pues entreno junto con la creativa luego no tendría que ponerla como suplemento ya que no la como ya sabéis la proteína no la considero un suplemento al uso sino más una fuente de proteína más un alimento más ahora en usted con esta con la only way de bebi sabor brogui para mí el mejor sabor que he probado en mi puñetera vía si se me permite decirlo espectacular es espectacular es de lo mejorcito que he probado como ya sabéis lo bueno que tiene esta proteína que no tiene conservantes en lo que la materia prima que en este caso de cola y el mínimo de glucurante para darle ese exquisito sabor a brogui de locos vale y por último es ahora es vale y por último la caseína de erig absolutamente espectacular si no lo habéis probado ya está estarrando en venir a por ella que hay bastantes unidades en la tienda ahora mismo así que ya está estarrando la mejor caseína que yo que yo he probado si bien es cierto que no la había probado hasta hace unos cuantos meses pero me dio curiosidad cuando la sacó la sacó dije modo me la recomendó también un muy buen amigo y este sabor en concreto esta hecha tela es de lo o sea es una una joya locura solo mezclarlo con la noche junto con avena me hago una especie de papel ya sí que quede bastante bastante conductente bastante cemento como me gusta y es de loco sin más una recomendación que además de toda la suplementación que ya que ya tomo que os la recomiendo firmemente y bueno sin más esta es lo que estoy tomando actualmente dependiendo no a lo mejor el momento por el que atravesado pues he añadido quitado alguna alguna otra cosa como os digo por ejemplo la caseína es más o menos nueva en la en mi suplementación en mi suplementación actual ha sido más un capricho qué qué necesidad la verdad porque de proteína bastante bastante servido en la en la vida en mi día a día pero bueno como como capricho como como he tenido margen económico este mes no he gastado mucho pues me la me la he permitido así que sin más esto es todo espero que os haya que os haya gustado el vídeo he sido lo más natural posible con mi cromita con mi con mi carita tan guapa y demás pero pero bueno ya sabéis dónde podéis encontrarme cualquier duda tenéis el instagram de la de la tienda más músculo barra baja tnf o si no me podéis consultar directamente por por mi instagram personal que es arroba o suya 93 y sin más aquí os espero un saludo y un abrazo un saludo y sin más Gracias por ver el video.